La Voz Peruana Con esta marinera saludamos a mi distrito de Zorochuco y mi provincia de Zalendín ¡Arriba Padre Eterno! La Voz Peruana La Voz Peruana Son como de las monedas, ay ay ay, son como de las monedas, ay 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 Hoy están en tus bolsillos, ay ay ay, mañana pasan a otros, ay ay ay, mañana pasan a otros, ay 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 ¡Qué bonita marinera para bailar! ¿Bailamos Rosita? ¡Qué bonita marinera para bailar! ¡Qué bonita marinera para bailar! Ellas son como gallinas, ay ay ay, que pasan de un gallo a otro, ay ay ay, que pasan de un gallo a otro, ay ay ay, que pasan de un gallo a otro, ay 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 ¡Ay ay ay ay, requiere dormir con otro, ay ay ay, requiere dormir con otro, ay ay ay! ¡Qué bonita marinera para bailar! Y después de esta marinera Un guainito para adornar Vamos Juan Chávez por Sorochusco Y a la mar, a la mar, a la mar Y a la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Si en verdad tú sabes amar A la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a votar Para ver, para ver, para ver Si en verdad tú sabes amar